Sensaciones buenísimas, como nos hemos calificado para la siguiente fase de la Champions, hacía muchas años que no lo conseguíamos y bueno, estamos muy contentos y sobre todo muy orgullosos de estos jugadores porque son la leche, se sobreponen a todo, han hecho un partido increíble en un contexto muy difícil, en la situación que teníamos sin demasiado número de recursos, pero los que teníamos nos hemos aprovechado muy bien y bueno, todo el mérito para estos jugadores que ha hecho no solamente un partido y al final esta fase de Champions era muy difícil con los equipos que teníamos y yo creo que clasificarse como primeros es una muy buena noticia para nosotros. La mentalidad, el ambiente, la unión que hay, comentaba a tus compañeros, nuestro día a día es muy bueno, es una suerte para mí poder trabajar con ellos, porque es un grupo buenísimo para trabajar, es un grupo que va siempre para adelante, independientemente de lo que pase, pero sabes que es un grupo que va hacia adelante, entonces, bueno, es una suerte muy grande poder compartir día a día con ellos.